Un abrazo a todos los viejos de mi patria, oiga, desde el norte hasta el sur y agradecido a este cantor, oiga, que le hayan dado tanto apoyo, especialmente a la música campesina, oiga Bueno, ¿y cómo estamos pa' una cueca, oiga? ¡Vamos al cine nomás! Catorce novia y yo tengo vidita y aquí lo vivo, pero no sé cuándo ella irá quedarse conmigo pero no sé cuándo ella irá quedarse conmigo Tengo una rubia ñata, vidita y otra morena que pa' pedirme plata, vidita, eso es muy rebuena que pa' pedirme plata, vidita, eso es muy rebuena ¡Ay! Con muy rebuena, sí, vidita, yo me hago el lesón A ver si les consigo, vidita, hay que tener un beso A ver si les consigo, vidita, hay que tener un beso ¡Última! Anda y por dar un beso ¡Vamos a la otra, al cine nomás! ¡Vamos a la otra, antes que se enfríe! ¡Vamos nomás! ¡Vamos nomás! ¡Vamos nomás! ¡Vamos nomás! Quiero casarme pronto y antes que más novia tenga Y es posible que un día, ay Virita, ella no la tenga Y es posible que un día, Virita, ella no la tenga Quiero casarme pronto, Virita y corro perigo Y que uno de estos días, ay Virita, cambia el destino Y que uno de estos días, Virita, cambia el destino Cambia el destino, ay si, Virita, yo no me caso Pa' que venga otro beso, Virita, caer al lado Pa' que venga otro beso, Virita, caer al lado Y antes de ensartarse, Virita, ya hay que fijarse ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Este es una cueca campesina, bien hace rousse años ¿Qué se pasen, eso? Vamos allá, ve el brazo Y faltan los tañajores, ahora bueno Unos buenos tañajores Cuidado con la garrafa de ajo no A la sombra de un árbol se allegan muchos, unos van por la sombra y otros por bruto Me gustan las manzanas, también las peras, me gustan las chiquillas y cuando solteras Me gustan las chiquillas y cuando soltera, cuando soltera ya andas y peras con hijo En pelotitas sueño junto contigo, en pelotitas sueño junto contigo Junto contigo y andas, y eso es mentira, yo por estar contigo diera la vida Yo por estar contigo diera la vida Anda la vida diera y así lo hiciera Y como la fiesta se ha puesto buena, yo creo que tendríamos que hacerlo con cueca, ¿qué les parece? Oiga, pero tienen que salir a bailar, si es la costumbre, ya, vámonos ¡Aplausos! ¡Ey! Mi vida y tengo pena, tengo rabia Mi vida y tengo ganas, tengo ganas de llorar Mi vida y tengo ganas, tengo ganas de llorar Mi vida y tengo ganas, 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 mi vida y siendo 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 Tu marido, mi vida estando en la cama Estando en la cama y si Mi vida por caprichosa Te tienen detenida Mi vida con las esposas Te tienen detenida Mi vida con las esposas ¡Ultima! Anda, Corina Roja Mi vida y por caprichosa Mi vida y yo de aquí Y yo de aquí te estoy mirando Mi vida y cara, cara, cara Pecho al frente Mi vida y cara, cara, cara Pecho al frente Con los ojos de la alma Mi vida te estoy mirando Y con los de la cara Mi vida disimulando Y con los de la cara Mi vida disimulando ¡Ey! Disimulando y si Mi vida disimulando Cuando estemos en la huerta Mi vida nos hablaremos Cuando estemos en la huerta Mi vida nos hablaremos ¡Ey! Nos hablaremos y si Mi vida morena mía Si me fuera la luna Mi vida te llevaría Si me fuera la luna Mi vida te llevaría ¡Ultima! Anda, ti llevaría Mi vida y así lo haría Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Música Una guitarra tengo hecha de noble madera Con ella voy y vengo cantando cuecas chilenas Con ella voy y vengo cantando cuecas chilenas En cada cueca trinan las cuerdas de mi guitarra Cuando la tengo en brazos parece que mejor cantar En cada cueca trinan las cuerdas de mi guitarra Anda y que mejor canta con el ritmo compasado De la prima a la sexta y al compadre el entorchado De la prima a la sexta y al compadre el entorchado ¡Ay! Anda y ve el entorchado Guitarrita traicionera Se me han cortado algunas Solo me queda una cuerda Se me han cortado algunas Solo me queda una cuerda Yo te quiero por buena Mi guitarrita chilena Yo te quiero por la prima a la sexta y al compadre el entorchado Yo te quiero por la prima a la sexta y al compadre el entorchado Ya, vamos a hacerle la cueca entonces Ya, buena cueca A ver como estamos por la cueca Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos allá conmigo Vamos 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 Ahora nos vamos Camino todo el día, ganchito tarde y mañana Soy su amigo el cartero, ganchito la puerta añada Soy su amigo el cartero, ganchito la puerta añada Mi gusto viene lleno, ganchito con ilusiones Tengo aviso y cobran, ganchito cartas de amores Tengo aviso y cobran, ganchito cartas de amores Tu casa yo me ve, ganchito de pasadita Abra la puerta luego, ganchito que soy visita Abra la puerta luego, ganchito no soy visita No soy visita y si, ganchito certificada Traigo buenas noticias, ganchito de desesperada Traigo buenas noticias, ganchito de que usted espera ¡Ay! Basta que el mundo entero, ganchito lleva el cartero A ver si sale la otra cueca aquí al tiro de caída ¡Basta que el mundo entero, ganchito de desesperada, 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 ganchito de El oro verde, la montaña está cayendo, al ERCETE para Ocaria, el hombre está consumiendo, al ERCETE para Ocaria, el hombre está consumiendo, milientos años demoran y un busque su madre. Cinco minutos sufre, el árbol tú desnude, cinco minutos sufre, el árbol tú desnude, le sacan mil productos, el árbol sin reclamar, póngale metos rumas y así van a terminar, póngale metos rumas y así van a terminar. Ay sí, mi vida es con gran desgracia, se lo llevan de Chile, en barco se van a Aracia, se lo llevan de Chile, en barco se van a Aracia, llegó la motosierra, que fea se ve mi tierra. Muchas gracias y hasta siempre amigos, muchas gracias. Ay, puta que es lindo Chile, señores. ¡Aleums, gracias! ¡Ale, Yayt! ¡Haga, lo ven, señores! ¡Vamos a ser enseñadas, huecas también! ¡Ave como sale la cuestión! ¡Aplausos! 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 ¡Ey! ¡Alla va, allá va! ¡Ey! ¡Ey! ¡Alla va! Morena y en temor, cuben bien flores Morena y en concesión maravillas y ayayay Morena y en concesión maravillas y ayayay Morena y en el pueblo, lo emilia rica Morena y venden cuentos y mentiras, sí señora Morena y venden cuentos y mentiras, sí señor ¡Ey! Desde mucco hacia abajo, venden mujeres A pesos la docena, como alfileres, sí señora A pesos la docena, como alfileres, sí señor ¡Ey! Como alfileres, sí, y eso no es malo También se venden hombres por carretadas y ayayay También se venden hombres por carretadas y ayayay Yo quiero una docena, que sea morena ¡Ey! 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 La vida y el amor que tú me diste, vida y zambá La vida se me fue junto a la tarde, sí señora La vida se me fue junto a la tarde, sí señora La vida yo no supe alimentarlo, vida y zambá La vida triste quiero el corazón, sí señora La vida y el amor que tú me diste, vida y zambá Encerrate en mi pecho, yo desearía vida y zambá Y amanecer contigo todos los días, vida y zambá Y amanecer contigo todos los días, vida y zambá Todos los días, sí, que gran tristeza, vida y zambá Él no estará culado, con tu belleza, vida y zambá Él no estará culado, con tu belleza, sí señora Anda, que gran tristeza, sin tu belleza, vida y zambá Oiga, pero, momento, momento, momento Oiga, está faltando una cueca, se puso media, media, así, media Lenta la cuestión, ¿no es cierto? Vamos a la cueca entonces ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Hacenle un cariñito, mi vida y con decimuno Hacenle un cariñito, mi vida y con decimuno Anda con decimuno, mi vida podría vivir Si me fuera a la luna, mi vida y te llevaría Si me fuera a la luna, mi vida y te llevaría Anda y te llevaría, mi vida podría vivir Viva Chile, muchas gracias Un amigo mío, añoles Juan Cuminado Cuando nos curamos decíamos ¡Salud Cuminado, Irma! Mi vida es hoy, soy chorizo y chorizo de manzoliones Mi vida es que vivo, que vivo en la cordillera Mi vida es que vivo, que vivo en la cordillera Mi vida ya le habló, ya le habló, le pongo afuera Mi vida ya la muerte, la muerte rodillera Mi vida es hoy, soy chorizo y chorizo de manzolones Si la muerte me viste a mi vida, yo me descontro Le hago una gacha, dice a mi vida y me ha dicho al otro Le echo una gacha, dice a mi vida y me ha dicho al otro Anda, me le echo al otro, mi vida, yo no soy leso Si la muerte me pide a mi vida y le agarro a beso Si la muerte me viste a mi vida y le agarro a beso Anda, le agarro a beso, mi vida, yo no soy leso Muchas gracias Muchas gracias amigos Realmente me siento emocionado de haber estado esta noche con ustedes Y créanme que les voy a contar a la gente de Playa Linda, señores Lo cariñosos que son ustedes Buenas noches Salud viejos Vamos a saludo ¡Vamos! ¡ 곳! ¡Gracias! Arriba de un alto vino canta una golondina Y en su canto decía, ¡Viva China y la Argentina! Y en su canto decía, ¡Viva China y la Argentina! ¿Qué quieres que te traiga? ¡Muy nada en Argentina! Una vaca clave, la morena y otra nieblina Una vaca clave, la morena y otra nieblina La otra nieblina y sí, una vida frutera Un torito cruyán y una caquilla clave Un torito cruyán y una vaquilla clave Vaquillita clave, una vida frutera Un caballo estillano, morena y con buena silla Un caballo estillano, morena y con buena silla ¡Última! Cantar a golondrina, ¡Viva China y la Argentina!